El distrito de Barranca Bermeja ha informado que más de mil usuarios de terrazas del puerto cuentan nuevamente con el servicio de agua potable. Gracias a Dios, Agua de Barranca pudo suministrarnos el tema del agua, algunos compromisos que quedan, pero de verdad, dale muchas, muchas gracias porque nos han tenido en cuenta. Sí, claro, contento porque ya está llegando agua en los cuartos y quintos pisos. Lo primero, mi mujer empezaba a lavar la ropa y es importantísimo el agua para uno como ser humano. Se asegura que se sigue trabajando con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la constructora Bolívar en una solución definitiva a la problemática de esta comunidad con los tanques de almacenamiento y distribución en las unidades residenciales. Contándoles nuevamente todo lo que hemos venido avanzando con el propósito de entregarles el suministro de agua potable en óptimas condiciones. Fue una reunión bastante propositiva donde invitamos especialmente a la constructora Bolívar, al Ministerio de Vivienda. Es claro que hay que sanear todo lo que se tiene pendiente. Básicamente es importante mencionar que DUA hace parte en la Junta Directiva de la Empresa de Aguas de Barranca Bermeja y estamos respaldando toda esta iniciativa de empezar a resolver de fondo lo que tiene que ver con la problemática del sistema de bombeo de agua potable. La noticia se da luego de las protestas que hubo por falta del suministro de agua potable que venía afrontando esta comunidad.